¿Qué llegaba a la Argentina? El corralito, el corralito. ¿20 años cumple hoy el corralito? 20 años, que no es nada, es cierto, no es nada. ¿Por qué no es nada 20 años? Porque, después volvemos un poquito al corralito, la semana pasada y esta semana se vivió, se revivió una parte del corralito de esa tremenda historia que vivimos los argentinos, cuando esa fake news, esa mala noticia, esa noticia malintencionada, hablaba de que los bancos no te iban a devolver los dólares, etcétera. La preocupación subió la bilirruina en harta cantidad de gente, las colas en los bancos y se llevaron entre 500 y 700 millones de dólares ahorristas, chiquitos. A pesar de que todo el mundo, incluso, en mi opinión, de manera infantil y estúpida, el Banco Central salió a desmentir el rumor. Esto te da un poco la pauta de las cosas que están pasando. Bueno, pero en aquel entonces, para hacer memoria emotiva, ¿no había sido el propio Dualde que dijo, no, el que ahorró dólares, recibirá dólares? No, todavía estaba de la rúa. El corralito eran 250 pesos por semana podía sacar, en efectivo. Ah, me trajo la memoria de Cavallo, entonces. ¡Claro! Pero como Cavallo estuvo enredado con todo, digamos. El compañero Domingo Cavallo, ¿no?, que estuvo con Menem, que después llegó, hizo la convertibilidad, fue ministro, aparte, antes había sido presidente del Banco Central de la dictadura, trabajó con Menem, inventó la convertibilidad, trajo a la Argentina la convertibilidad, después de dos, de dos, digamos, hiperinflaciones, recordémoslo, tuvimos dos, no una, dos. Algunos hablan de tres, incluso. Y Domingo Cavallo, que llegó al gobierno de la Alianza, o sea, para los jóvenes, esto es la prehistoria, esto es hablar de la Revolución de Mayo, pero no en vano estamos a donde estamos, no en vano estamos donde estamos. Y en ese momento se instaló el corralito, que después fue junto con el dulce de leche, el tango y el cacerolazo, ¿no?, llegó Utbietorvi, ¿no? Digamos, porque todo el mundo habló después de corralito, todo el mundo habló de cacerolazo y todo el mundo dice que el dulce de leche no es argentino. ¿Es un argentivismo el corralito, entonces? Sí, totalmente. Totalmente. Fue así definido. Hay alguna sospecha, alguna controversia respecto de quién fue el autor. Para algunos fue Laje, para otros fue Bonelli, pero había que definir de alguna manera de qué se trataba esto y salieron a decir, es un corralito para el efectivo. De acá no puede salir.